El roscón de Reyes es el último dulce típico de la Navidad que nos comemos en estas fiestas y también es el primero del año. Y como cada año las pastelerías de Coim trabajan a marchas forzadas para satisfacer el deseo de los numerosos vecinos que no se resisten a comer un buen roscón de Reyes o a regalarlo a los familiares por estas fechas. Ahora mismo es un precalentamiento de las circunstancias que se nos presentan ahora, pero vamos, que cizan eso unos poquitos, unos encargos de personas que se van ya para sus casas, para afuera, que no son de Coim y no pueden recogerlos y se los llevan ya a sus casas para comérselos mañana. Con productos naturales como huevos, harina, azúcar y mantequilla se consigue una masa muy dulce y esponjosa que hace las delicias de todos los que la prueban. Su elaboración no guarda ningún secreto, solo hay que hacerlo con buenas materias primas, pero sobre todo el resultado está en el buen hacer de las manos que dan forma a este dulce tradicional. Estos días hay bastante afluencia de personal, viene gente de fuera, gente de Fuenjirola, de Málaga, incluso de Marbella, recoger los roscos, vamos, y de Coim, hombre, normal. La tradición del roscón en España se remonta a cientos de años y este es heredero directo de la pastelería típica de influencia musulmana. Dentro del dulce se esconden dos sorpresas, una figurita para el más afortunado y un haba para el que deberá pagar el roscón el próximo año. Siempre como esto se come prácticamente en reunión o en familia, pues se sabe que el que le toque el haba, pues el año que viene tiene que pagarlo.